Estamos aquí diciendo presente en el show, el movimiento, que me enteré que son número uno. ¿Cómo te enteraste? Pues fíjate, yo estaba en el parking y escuché como con un ruido bien alto cuando dijeron algo de la número uno. Y pues dije, espérate, son número uno. Pues mira, son número uno. Pero aquí diciendo presente, usted sabe que cuenta con mi apoyo, con el apoyo de Trabajados Latinos, así que rompiendo en el 2019. Tú sabes que tú eres parte de este éxito, has estado con nosotros desde el día uno. Oye, muchas gracias. No, de verdad que si tú eres parte de la familia del movimiento, los números uno, by the way, de todos los mismos. Pero te dice, es parte del éxito, ¿también hay un sándwich por ahí por eso o no? Obligado. Yo estoy contigo uno para ti. Ah, pues estamos bien. Dímelo, dímelo. Yo no te veo solo por ahí, donde es como un corillo heavy duty. Mira, pues fíjate, te voy a decir algo. Yo estaba viendo las redes sociales, como siempre, y vi que a este artista que traje lo nominaron dos veces para el premio Lo Nuestro. Dos nominaciones. Artista, revelación del año, y él es parte de una canción que el que no se la sepa, no sé qué decir. No, el que no se la sepa, primeramente, no sabe nada del género. No sabe nada del género. Es tremendo Charles. Ese es el tema que dijeron que era el tema número uno en el 2018 en Rolling Stone. Igual que el tema. Era para allá. No, a mí me está que cuando yo tire el segmento de esta te la dedico a ti. ¡El canto de hueco! Este va a ser el primero que me vas a mencionar. Estamos hablando de él. Bebé, yo te veo. Bebé, yo te veo. Bebé, yo te veo. Pero mira, si me apremulo, aquí lo tenemos. Si andas con Nío García, se supone que tú sepas bailar. Bueno, yo puedo tirarme dos o tres cositas por ahí. Yo tengo todavía para el truco. Papá, nos vamos fuera con cartón. Nos tiramos al cartón, papá. Con mi es breaking. Y papos por ahí. Mira, si me apremulo, aquí tenemos a Nío García. Ahí estoy con la gente del Movimiento de Perla, está el número uno. Yo le escucho todo el día. El número uno con los números uno. Ya, ya, ya. Oye, bendiciones, en verdad. Felicidades por el programa, que sigas los éxitos, Mike. Consume lo que tiene que venir para acá. Y yo me monté en el carro de rentilla y de rápido. Ya, obligado. Oye, pero hasta cuando tú estás aquí, porque yo estuve tratando de conseguir... Yo llevo ya como una semana a aprovechar Navidad y la pasé con la familia, con mi hija. Y tuve esta Navidad aquí en los caserillos, compartiendo con mis amistades. Ahora rompemos lo que es la gira de Tevoteos. Y pues mucho trabajo por y por abajo. Gracias a poco a Dios. Oye, Nío, para el que no conozca entonces tu historia de cómo entonces tú te metes en la vuelta de llegar ahora mismo a tener la canción más escuchada del 2018. Que esto es algo, algo grande. ¿Cómo fue que tú empezaste en el género? ¿Cómo se siente después de estar toda esa noche? Nosotros allí en fluego en las escaleras. Las escaleras, las famosas escaleras, sí. Tengo hasta fotos y todo, el chamaquito y yo, Hacho, y en Babyface ahí con un perro. En la escalera hace siete años. Pues, ¿qué te puedo decir? Mi experiencia primero sucedió con lo que es el baile, lo que es mi verdadera pasión. Ya. La música yo la amo mucho, pero lo que me inculcó la cultura del género fue el baile. ¿Tú eras cherrobótico? Yo era cherrobótico, éramos un grupo de bailarines con este sueño, ¿no? De hacer música también, pero éramos bailarines de muchos artistas de género, pero hoy en día son mis compañeros. Sí, son dos colegas. Básicamente el bailarín. Yo recuerdo cuando yo fui parte de un musical una vez que hicieron aquí en Puerto Rico. Ahí va otra. Gracias. ¡Esto es el segundo flexeo de Aude! Fui parte de un musical y en el musical, en la audición, había que bailar. Entonces, cuando tú perreas en la discoteca, te pones una canción y tienes una jeva al frente y te la perreas. Eso es un bailecito normal. Un bailecito. Calíntate de una manera porque yo dije, el escenario hace falta ese adorno del bailarín, es bien necesario. Y yo creo que es un elemento que a lo mejor si uno no coge el valor o uno no entiende lo difícil que es ser un bailarín. Esa fue mi escuela, ¿no? Lo que ha hecho que hoy en día en Nueva York sí ya tenga una buena tarima. Me puedo tener esa seguridad en la tarima y es porque tuve esa escuela. La experiencia. Exacto. Inclusive, para mis tiempos de bailarín, tratamos de inculcarle al artista lo importante que era tener sus bailarines bien, contentos en sus viajes. Es educar al promotor de que tienen que pagar sus pasajes, sus bailarines, porque es que es algo esencial en una tarima. Fundamental, claro. Y hoy lo estamos llevando a cabo. Hoy estamos viendo los artistas bailando lo que es Raúl Alejandro Lenitavares, Nio García. Ustedes vienen de la escuela que ustedes crecieron viendo a Chris Brown. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Es que vienen con un tema Raúl Alejandro Lenitavares y Nio García. Sí, sí, no. Viene con un video y viene... Yo no me atrevo a decir que si te boté a cambiar el movimiento, este tema va a cambiar mucho. Va a encajar muchas piezas que ya el público necesita cuando haga un show y dice, espérate, ¿qué es esto? Ya hemos visto cinco artistas y los cinco artistas hacen lo mismo. ¿Con Sur? No, no. A mí me gusta lo que está pasando. No sé si tú coincides conmigo. Dígame, papá. Porque estos artistas de ahora están subiendo el nivel de dificultad de lo que es ser un artista. Están trayendo sonidos nuevos, están trayendo estilos nuevos y de momento vienen estos artistas como Nio García. Y dentro de la esencia artística, no solo por bailar. Yo creo que estoy también observando también que, fíjate, esta nueva generación se ha atrevido a hacer, a expandir un poquito más cosas que en lo que yo me crié. Cuando yo me criaba... ¿De los elementos de Jepa? De Jepa, pues tú tenías el cantante con el micrófono al frente. Y tenías los bailarines atrás. Y tenías el DJ haciendo el DJ. Hoy en día hay DJ que pueden hacer esto, hay cantantes que pueden bailar, hay bailarines que también ahora están cantando también. O sea, que se han atrevido a llevarse... Siempre, siempre, siempre. Oye, como que a decir, mira, polipacético. Siempre ha habido, siempre, siempre ha habido, siempre ha habido. Me acuerdo de Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? Claro, Jacob el productor. Siempre ha habido, no siempre, siempre ha habido. Lo que pasa es que necesitábamos un movimiento, necesitábamos más personas que tuvieran ese... O sea, ahora mismo tenemos los ojos, ¿ok? Yo tengo el tema número uno mundialmente. Lenny y Rau están en un tema que se pegó, que ahora mismo están número uno en muchos lugares del mundo. Tenemos las herramientas, ya es hora de sacar esto para hacer. Eso es así. Y lo estamos sacando. Llegó el momento, tío. Están viendo los videos, están viendo ya cómo estamos haciendo la presión. Es hora de que nosotros en el mercado latino tengamos un Chris Brown. Esta es la que baila. Es la que se la pone más difícil también a esos artistas que no... Oye, búscate el video de La Detestive. Búscate el video de La Detestive. Tú bailas La Detestive. Niño, Baisilla sale a bailar en La Detestive. Casi todo el video. Pero venga acá, amigo, yo te voy a preguntar. Ya que estamos en esta dinámica de estos artistas bailando, te voy a hacer la pregunta más difícil ahora mismo. Entre tú, Rau y Lenny, ¿quién le metió a bailar? Si yo, si esa es una competencia, te lo esté poco ahora mismo. Es increíble, ¿sabes qué? Y aunque tú te pongas a verlo y nos pongas a los tres al frente, tú vas a decir, no, ustedes tienen algo muy duro que cada uno tiene. Ya. Tú sabes que te lo voy a demostrar cuando salga. Mírame el video. Salimos haciendo algo muy diferente. Y ahí se van a ver lo que es Lenny Tavares, ni Ojesía y Raboleja. Y yo creo, yo quiero darle pros a Nío y a ese corillo porque eso trae alternativas. A mí me gusta mucho. Ustedes saben que yo siempre he traído cosas nuevas a la industria, al género. Yo siempre trato de traerle una semillita, de sembrar los semillitos, a los chamaquitos, esta semilla de que tú puedes hacer cosas diferentes. Claro. Entonces, este movimiento de baile, ahora mismo en el ambiente latino, yo creo que da alternativas. A la hora, entonces, de los chamaquitos creadas. ¿Tú sabes cuántos chamaquitos que bailan que decían yo no voy a ponerme a bailar con un charrión? Ahora dicen, ¡eh, rayos mío, oportunidad de brillar! Y ahora que las cosas están un poquito, tú sabes, delicadas en el ambiente de Puerto Rico, y que están diciendo que la música, que la música es esto, la música induce a hacer esto, todo el mundo tiene su opinión diferente. Pues mira, también hay artistas que promueven iniciativas como el baile, como el cantar. No todos los artistas juntos no tienen que cantar música de maleanteo, hay artistas que también les gustan el baile, les gustan la actividad. Exacto, pues mira. Hay una manera de demostrar el respeto, como tener una J-Lo grabando con ellos. Por ejemplo, que J-Lo es una artista completa, que es una showwoman, ¿me entiendes? No solamente baila, sino que ella es cantante, ella es actriz, e integra todos esos elementos en la tarima, y nuestros artistas nuevos del Trave, esta nueva generación, también lo está haciendo. Oye, y es súper, eso es súper. Yo quiero que conteste la pregunta de Frost, no, 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 dale a la de Audi. Ajá. ¿Cómo cambió tu vida cuando lanzaste este bote y se pegó? ¿Cómo tu vida giró? No es que se pegó, se pegó. Yo te puedo decir que no, tú me conoces, tú me has visto a mí mucho, y yo no tengo que decirte mucho, mi vida no cambió, simplemente hay más trabajo. Exacto. Esto, o sea, yo tengo mi vida normal, tú lo sabes, tú me conoces. Yo sigo siendo el mismo, yo solamente tengo más trabajo. Te bote, no es mi principio, pero es ese puño que toca la puerta, y la abrieron. Ahora van a ver lo que es Nido Versilla. Te bote simplemente es, una puerta les abrió, y gracias a esa puerta, hay chamaquitos como esta nueva generación, que se la doy full, que me encanta todo lo que están trayendo. Son más menódicos. Es la generación que más me gusta, es la más que me gusta, y la que ha recibido mi apoyo completo. Es la más que tú te identificas por el método de... Te bote abrió esa puerta. Te bote no lo pueden ver como que es un reto, vamos a... No te bote es una puerta que se abrió para que nosotros entráramos, ahora nosotros vamos a mostrar que no es eso. Cuando grabaron Te bote, ¿tú sabías que iba a ser un hit mundial? No, 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 yo te puedo decir que nosotros siempre trabajamos con ese... Y hablando de Te bote. Con esa fuerza de que sea número uno, pero no sabíamos que... Antes de Te bote, ¿habías hecho ya un montón de temas? Sí, yo tengo un tema que se llama La detective, que unía a Costco y a Kendo, un video, que eso nunca se había hecho, a no le estaba pasando ese problema. Tengo un tema que se llama Volverte a Ver que se pegó durísimo, tengo un tema que se llama Borracho y Loco, que me acuerdo que llevas hace cuánto, dos años, y Dancer. O sea, ya antes de Te bote, ya yo estaba reyendo este ritmo, o sea, yo soy pro reggaetón, siempre lo he puesto en mis redes. Me encanta el reggaetón, me encantaba el trap, pero lo que era el reggaetón, esa era mi esencia, era lo que yo quería ver, ¿te acuerdas? Las aras, las leyes, los perreos, las novedades, las vacinas, Nioh, estás nominando para Artista Revelación de la Ciencia, que es el reggaetón, te bote, Remix, que está nominada también. ¿Cuál es tu reacción? Esa fue una pregunta, después que contesté la de consulta, ven ahí, para no hacerte la pregunta, contesta, ¿qué Remix te gusta más? Si el primer Remix con Vapor y Ozuna, es el primer Remix con Vapor y Ozuna, la primera, la primera, súper agradecido, súper agradecido, más convencido que nunca de que Dios, de que Dios no deja a nadie solo, de que las cosas se pueden cumplir, de que tienes que darle para adelante, estoy loco de tocar esa alfombra, estoy loco de llegar allí, voy a irme a mi hija, estoy haciendo todo lo posible, creo que me vas a llevar a Fendi, a Fendi también me lo voy a llevar, toda la familia se va. Nijo tiene un Frenchy, viendo lo que va a hacer para el margeno. Sí, estoy en dos Frenchy ya, y ven cosas grandes, ponlo contigo, ven cosas grandes. Y lo de la pregunta de Mike, nosotros, te voy a decir la verdad, me atrevo a volver por Mubi, y por Casper, que somos los que confiamos en ese tema, desde el principio, ¿me entiendes? Los que montamos ese tema. Darrell fue una pieza muy clave, en lo que fue el tema, pero nosotros fuimos los que no nos bebimos, en ese momento, ¿no? ¿Por qué Darrell no está en la segunda parte? No ha contestado la pregunta, no ha contestado la vida. No, 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 yo te voy a decir, ¿cuál es mi favorita? Mi favorita es este, el bote original. Esa va a seguir siendo siempre mi favorita, o sea, esa es la que suena en mi carro, todos los días. O sea, esa es la que tiene el verdadero bajo, el que le gustó a la gente, ¿me entiendes? Es la que rompió. Te bote el remix, es una pieza de colección, o sea, eso no tiene discusión, eso es una pieza que está ahí, eso es el que la quieras reemplazarle, es un loco. Ok, pero fuera de la versión original, de los dos remix, ¿cuál es tu favorito? Pues pues te repito, te bote el remix, es una pieza, y te boteo, es una estrategia. ¡Qué mucho has aprendido, Nio Versia! Ya sabes, tú sigues pinchando, y tú sigues bacheando. Tú sigues pinchando, y tú sigues bacheando. ¿Estás listo para ir a la comalla en esta entrevista? No, mis redes sociales, aroba Nio Versia en Instagram, Nivel Dragón en Twitter, y Nio Versia en Facebook, La Perpetua, esto es la calle, está rompiendo purísimo, por ahí viene un dance video de ese tema, su parecido con el público, quiere formar Rimi, rompiendo, ya está compitiendo en un himno, ¿qué te puedo decir? Esa yo la canto, yo la canto. Se acerco de aquí, se acerco de aquí, a ver qué hizo French en casa, otro Revoluce el perro, y meterme para el estudio, así que mucho trabajo, para Nio Versia. Gracias Nio, gracias por estar con nosotros, muchas gracias a usted, gracias a Raphout, oye, gracias también, con la invitación, y creo que vi en Instagram, que son el programa número uno, chau, chau, ¿qué dices? Dices por ahí, dices por ahí, no se lo oí, humilde, oye, pues obviamente tenemos a Nio Versia en la casa, claro, hay que sonar este bote, y vamos a hacer una cosa, oye, 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 ¿Cómo dice el coro? Oye, 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 Ustedes no saben todo lo que yo arrodillado, papá Dios, le pido una bendición y papá Dios no la dio tan grande, así que siempre con Dios todo el mundo y sin la su fuerza. Sigan así humildes, sigan así humildes mío, sigan así que es humildes, es necesaria no solamente en el género, es necesaria en el mundo, es necesaria ahora mismo en Puerto Rico. ¡Amor, rapor! Sí, sí, oye, es un punto, un punto, que estoy viendo que en las redes está todo el mundo, que si vas por Puerto Rico, en Puerto Rico no quita paz, pero en el mundo completo, necesita paz, porque aquí es mínimo lo que está pasando, lo que está pasando ahí afuera. Claro que sí.